Pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en Zona de Juego para platicar de un tema que es muy emocionante, la verdad es que este domingo, este super domingo fue especial, este Super Bowl donde las águilas de Filadelfia se llevan el triunfo sobre los patriotas de Nueva Inglaterra y sobre todo, lo más especial de todo es que perdió Tom Brady, digo no sé qué opinen aquí mis invitados de la mesa del día de hoy, tenemos a Carlos Márquez, historiador, no solamente de fútbol, de otros deportes también. No, aficionado, aficionado, pero también disfrutó el Super Bowl y nuestro experto también aquí, José Ortega. No, no, no me diga experto como tal, Tavo, qué tal Carlos, un gusto estar con todos ustedes, no experto pero sí muy aficionado al fútbol americano y creo que después de lo que vimos del partido del domingo va a sumar más adeptos al americano porque realmente pudimos vivir uno de los mejores Super Bowls, yo me atrevería a decir de los últimos 30 años. Oigan, además este, un Super Bowl donde la verdad es que siempre que los patriotas llegan al Super Domingo es los patriotas de Nueva Inglaterra contra el resto de los equipos, ¿no? Señalábamos aquí el otro día que era como ver, jugar a la América, digo que sé que no le vas a la América, pero ahí tienes familiares que sí le van muy cercanos. Y sí es como esta parte, ¿no? Como que el Super Bowl es, cuando llegan patriotas, todo mundo contra Nueva Inglaterra. ¿Tú por qué crees que sea acá? ¿Tú qué estás...? Pues porque son una dinastía, quizá la dinastía más grande, pues ya números lo son, cinco Super Bowls, cinco Super Bowls casi con todos de la mano de Brady y Belichick. Entonces ya nos cansamos de estarlos viendo, ya que éramos a nuestros vaqueros o a nuestros aceleros o a nuestros 49s o no sé qué equipo le vayan. A los broncos, a los broncos. Acaban de ganar, tampoco no se hace exigente. Con Petal Manning. Oye, y preguntarte, Pepe, ¿cómo viste también este partido en particular? Sin duda, fue un partido donde las ofensivas tuvieron mucho que ver, las defensivas intentaron, pero fue un partido netamente ofensivo. No realmente, muy pocas patadas de despeje. Nick Foles haciendo un muy buen trabajo sustituyendo a Carson Webb. Y finalmente hasta un touchdown, anota él y la manera en cómo se da este final tan emocionante del Super Bowl con un Ave María que no sabíamos si se alcanzaban ahí a agarrar a los Patriotas. Sin duda, en este caso, Pepe, ¿tú cómo viste el partido? Es que tuvo todos los ingredientes que se pueden disfrutar e incluso un pase de anotación de parte de Trey Burton para Nick Foles recordando su época colegial. Y por un lado, también los Patriotas trataron de hacer la misma jugada. Hay muchos memes ahorita en redes sociales con Tom Brady recibiendo el pase de Améndola, pero se le cae el balón. Son ingredientes que van sumando. Polémica también la anotación de Jeffrey, que si no tenía el control completo del balón a la hora de que pisa o que se sale del campo, que finalmente se lo terminan dando. Como bien decías, el final, porque ese Ave María te hacía recordar que Brady estaba presente y que de alguna manera iban a poder forzar e irse a los tiempos extras. Cuatro pases de anotación de parte de Nick Foles, que le termina otorgando el MVP del partido. También la polémica porque los Patriotas prescindieron del córner Malcolm Butler. Se dice que porque llegó tarde, que porque tenía catarro. Hay uno de los veteranos, de los jugadores veteranos, decían que Butler le encontraron hierba. Entonces, por eso decidieron prescindirlo de sus servicios. Le encontraron hierba y no la repartieron. No invitó. Ese fue el problema. O antes de lo que pudiera haber sido el festejo del triunfo de los Patriotas. Entonces, son un montón de elementos que terminan sumando y dejando de lado también lo que fue el espectáculo de medio tiempo, porque hubo gente a la que no le gustó. Pero como tal, el partido fue muy interesante. Sí, con pocos errores, un partido perfecto a la defensiva, perfecto a la ofensiva. Y estoy de acuerdo contigo, uno de los mejores Super Bowls de la historia, si no es que el mejor. ¿Por qué no? Habrá mucha gente que le gustó mucho la manera en que regresan los Patriotas en el Super Bowl pasado, en el 51, donde bajan también los brazos los Salcones de Atlanta, pero aquí me parecía que respondía de una manera a las Águilas y enseguida venía la respuesta como tal de los Patriotas. Por eso fue muy emocionante. ¿Qué iba a pasar con Fowles? Es la duda, porque finalmente él es el sustituto. Carson Wentz, o sea, si bien las Águilas de Filadelfia están aquí, mucho tiene que ver con Carson Wentz, que tuvo muy buena temporada con las Águilas de Filadelfia. Es MVP, ¿yo sabes qué va a pasar? Aparte es agente libre, o sea, va a tener la oportunidad de poder contratarse con algún otro equipo y más allá, o sea, la personalidad que mostró tanto él como el Jake Elliott, que es el pateador también, ahí fallando al principio, pero luego finalmente logra componerse un pateador novato que en la temporada regular hizo un gol de campo de 61 yardas, o sea, son jugadores que los ves y entiendes, ¿no? Entiendes todo el contexto de por qué se llevaron el Super Bowl, aunque Patriotas tiene a Tom Brady, tiene a Gronkowski, tiene a Améndola, tiene varios jugadores que son importantes. Sin duda, ver el hambre que tenían estas Águilas de Filadelfia me parece que es algo importante. Y más allá de todo, Carlos, digo, no sé tú qué piensas, ya, o sea, independientemente de este resultado, los Patriotas 10 Super Bowls, 5 ganados, 5 perdidos, ya es un equipo que ya está para la historia, ¿no? Ya está la historia, claro que sí. Y desde antes ya lo mencionábamos, tal vez tenemos que esperar a que pasen muchos años, que se termine esta dinastía y como tal decir, estos Patriotas quizás son el mejor equipo de la historia, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caigan mal. A balones desinflados o a balones desinflados. Con todas las trampas que se dan. Con todas estas cosas. A mí me parece que más allá, fíjate que en la historia yo, tú que eres historiador, Carlos, casi siempre, a pesar de esto, digo, es un ejemplo claro con América, por ejemplo, relacionándolo al fútbol, de todo lo que se dice de ellos, más allá de si es cierto o no, me parece que lo que queda es el legado, ¿no? Me parece que más allá, el estilo incluso de estos Patriotas, porque yo ayer que veía el partido, lo comentaba con un amigo, las Águilas ganaron a los Patriotas, o sea, se dejaron alcanzar y luego se acabaron el reloj y anotan en los últimos instantes y luego le quitan el balón ahí con el balón suelto que tiene Brady, me parece que las Águilas tuvieron un triunfo a los Patriotas, ¿no? Termina siendo interesante. Otro factor por el que genera esta aberración o no gusto como tal del equipo de los Patriotas es que tiene muchos aficionados nuevos. Al ser un equipo tan triunfador en los últimos años, ha ganado muchos aficionados. El tema es que ya es desde el 2001, ya es recurrente, ya son 17 años donde los Patriotas están presentes con su propio Coreba que ya tiene 40 años, entonces propiamente esa afición nueva que ha ganado ha terminado fortaleciendo el legado de este equipo. Además ya serían muchos años para que fuera casualidad, ¿no? Dijo, yo como aficionado, porque bueno, tengo que decirlo, soy aficionado a los acereros de Pittsburgh, Pepe, a los Broncos de Denver, sufrimos de tener a los Patriotas ahí dominando la conferencia. Hay aquí aficionados como el güero que le va a muchos equipos porque siempre trae chamarras de diferentes, pero... Yo a los vaqueros. A los vaqueros de Dallas, afortunadamente para los vaqueros no se los tienen que topar en los finales de conferencia, aunque los vaqueros también necesitan una reestructuración a amasar bien. Tienen una muy buena generación, pero les ha faltado algo para ser un equipo otra vez protagonista como lo fueron. Y te termina dando gusto que gane Filadelfia también por el hecho de que tiene una de las aficiones más pasionales de la NFL. Apenas su primer Super Bowl ya habían conseguido campeonato en la NFL en los años 48, 49 y 60, pero no bajo este nuevo formato. El formato del Super Bowl. Aparte rivalísimos de los vaqueros. Entonces, Carlos, ¿no te puede dar tanto gusto? No, no, no me da gusto. No, no, no me da gusto. Muy bien. Me da gusto el partido, me da gusto el encuentro, el espectáculo que dan. Creo que ya es el espectáculo más importante que tienen los americanos. Porque el béisbol, el béisbol, el básquetbol se van a siete, se pueden ir hasta siete partidos. Aquí es uno solo. Y es mucho más emoción. Que esta serie mundial última que hubo también fue muy emocionante en las ligas mayores. Pero sí, sin duda, el Super Bowl tiene otro sabor. El domingo cumplí 25 años como aficionado a los vaqueros. Mira, ya un año. Fue el Super Bowl 27, se cumplió, fue el mismo día. Y estuvo Michael Jackson en medio tiempo. Por eso me acerqué a la NFL. Super espectáculo el de Michael Jackson. Por eso me acerqué. ¿Va a estar Michael Jackson? Ah, vamos a verlo. Y me terminó enamorándola de la NFL. Es un deporte maravilloso. Y que cada año se reinventa con las reglas que van haciendo. Es que es lo interesante del... Porque yo creo que de los que hemos visto, de los 25, yo creo que hemos visto un Super Bowl malo. Sí, difícilmente. El que pierde... El que gana Denver termina faltando la espectacularidad. Lo mismo cuando los Seahawks le ganan a los Broncos. Que se fueron muy adelante de mucho tiempo. Se perdió en la primera jugada. En el safety, vieron que el señor Peyton Manning andaba descontrolado. Y ahí se acabó el Super Bowl. Pero realmente han sido muy buenos Super Bowls. Con jugadas muy memorables. Muchos. Todo lo que ha sido. Es muy raro ver un Super Bowl malo. Este queda para la historia. Sin duda va a ser uno de los mejores. El pasado también fue buenísimo. El regreso de los Patriotas. El legado de los Patriotas queda ahí. Pero quizá estemos viendo el nacimiento de una generación nueva con las Águilas de Filadelfia. Vamos a ver si pueden mantener el equipo, la base que tienen. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, radicalmente de tema, después de hablar tan emocionado del Super Bowl. Vamos de panzas verdes a panzas verdes. De verdes a verdes. De verde a verde. Carlos, la semana pasada el club festejaba el aniversario del estadio. Ya sabemos ahí que de repente no hay tantas certezas con el tema de... Sí, hubo tres inauguraciones del Estadio León. Festejan como el error del Club León y de algunos aficionados es festejar una inauguración como un nacimiento. Ya la inauguración estaba planeado para el 1 de febrero del 67, pero en la temporada 67, en el año 66, en octubre, hubo León América, que por sobrecupo en la Martinica, adelantaron el partido, adelantaron la inauguración del Estadio León. Entonces hubo ya un encuentro antes del 1 de febrero. Entonces, ¿cuándo festejar como nacimiento de un equipo? Entonces, está por ahí ese error. Pero también subieron ahí un videíto con algunas figuras que han pisado el césped del Estadio León y se equivocan ahí con el portero de Inglaterra. Ya tú explicabas que estaba enfermo, ¿no? Estaba malito. Está el rumor de que se había echado unos taquitos al pastor. Como nosotros. Y fue Peter Bonetti. Peter Bonetti fue el portero de Inglaterra-Alemania en el cuarto de final del 70. Y nos quedó en ese partido, hablando de cosas importantes del Estadio León, fue el último partido de Bobby Moore y Bobby Charlton en un mundial. Y dejó un récord ahí Bobby Charlton, el capitán más viejo en la historia de los mundiales. Se hablaba también de eso, digo, regresando un poco al Super Bowl, de Tom Brady también era el jugador más añejo. Pero bueno, estamos con el tema del Estadio, sin duda, importante reconocer todos estos temas. El León tiene más de 51 años y días, 51 años y meses, tomando en cuenta que abre sus puertas al público para octubre de 1966. Entre León y América, el primer anotador fue el Lobo Solitario, Sague Padre. Gana el León 2-1 con un doblete de Gabriel Mata. Así fue el primer partido de León. Entonces, este natalicio... Sí, digamos que por eso tiene que haber esa certeza, ¿no? Porque dicen que la inauguración es en febrero, pero dicen que el primer anotador es el Lobo Solitario. O sea, ¿cómo no hay esa congruencia de no empatan, no? Sí, si se les perdió una copa, tabú. Y se les perdió a esta directiva. A esta directiva, porque estaban todos los trofeos. Oye, Carlos, aprovechando, precisamente tú tienes, acabas de hacer un libro respecto a la historia del Club León. Ya mencionabas que los otros estadios ya tienen este libro. Tú realizas este libro y ahora sí que estás buscando también que vea la luz, ¿no? Este trabajo que he realizado. Sí, claro, quiero despedir al Estadio de León, de manera personal, con un libro, porque veo que... Bueno, el Estadio Azteca, el Estadio Jalisco, creo que ameritan un libro, pero la corregidora y que León no lo tenga. Solo hay cinco estadios en México con dos Copas del Mundo, que es el de Puebla, el de Toluca, el Jalisco, el Azteca y el Estadio León. Como no... Tenemos los mismos partidos que Wembley en Mundiales. Sí, ¿no? Y que no haya ese reconocimiento, un libro para reconocer. ¿Qué es lo que necesitas para tirar la luz? Dinero, porque tengo fotos, tengo documentos, está muy padre. Abarcamos no solo el tema deportivo, porque hubo ahí casi un concierto de Black Sabbath, hubo conciertos de Santana. Sí, el de Santana creo que no fue hace tanto, porque yo me acuerdo... No, hubo dos de Santana. Me acuerdo entre sueños. Hubo hace sí tanto, hubo hace sí tanto y yo hace uno no tanto. Sí, porque yo me acuerdo ese de Santana que estaba... El cierre de campaña de Vicente Fox fue en el Estadio León. Entonces sí tiene mucho tema, mucha... Han hecho misas ahí, ha sido un recinto religioso. Pues de hecho, no sé si la avenida del Papa... El Rosario Viviente siempre era ahí. El Rosario Viviente, exactamente el Rosario Viviente. No, el Papa solo pasó por ahí. Pero bueno, ya ves que dicen que fue el que le dio la suerte. Hace un paso, échale la bendición del que ascendió. Y el León ascendió. Sí, entonces hay mucho tema de que hablar en el libro. Está muy bonito el libro, ya está concluido, pero no tengo. Pues ahí, a ver, ahora Pepe y yo nos comprometemos a comprar de las primeras ediciones. Los cuatro senadores. Yo ya tengo su edición de la historia del Club León. Ah, qué bueno. Hay que esperar también lo que es el del Estadio. Tengo acabado el segundo volumen, ya desde hace dos años tengo acabado el segundo volumen. Y el del Estadio León hace también dos años que lo terminé, pero sí, no, 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 no. Muy bien, pues ya estamos aquí a la espera y ojalá que alguien, los empresarios, tanta gente que se dice aficionado a León, pues apoye precisamente este tipo de documentos que son muy valiosos. Y bueno, por lo pronto, muchachos, se nos acabó el tiempo. Fue muy rápido esto del Sambol, del tema del Estadio. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Los esperamos en la semana con todas las, con todos los reportajes de deportes. Y pues ya después nuevamente, Pepe y Carlos tienen abiertas las puertas para hablar de fútbol y fútbol americano. Muchas gracias. Muchas gracias.